Muy buenas tardes, queridos jóvenes, queridas familias, queridos amigos. Un domingo más que nos reunimos en torno a la Catequesis de Iniciación Cristiana. Mi nombre es Isbel Irala de Cabrera. Soy catequista de la Parroquia Santa Catalina de Siena, Fernando de la Mora, Zona Sur. Estamos dando inicio a este encuentro muy especial, como clausura del año 2020. Es un encuentro especial y por ende estamos con un ánimo especial. Doy gracias al aguante que nos da el canal Noticias Paraguay, el apoyo que siempre nos brinda la Fundación Santa Librada y la oportunidad de evangelización que nos da el Departamento de la Pastoral Catequética de la Arquidiócesis de Asunción. Estoy en compañía de mis amigas, compañera Olga Olmedo y las interlocutoras Fátima Garcete y Fabiola Medina. Sean muy bienvenidas todas. Y ustedes también, gracias por acompañarnos en este encuentro. Nuestro encuentro es, como dije, clausura del año. Y tiene su pequeño anuncio. Todos los acontecimientos en nuestra vida, toda la actuación de nosotros, de nuestra familia, es una respuesta a las invitaciones que nos hace Dios. Pero es momento de evaluarnos y proyectarnos hacia adelante, sobre todo después de este año difícil. Bueno, antes de empezar nuestro encuentro, vamos a presentar nuestro altar a cargo de Olga. Buenas tardes, buenas tardes jóvenes en su familia. Muy alegre el día de hoy. Feliz Navidad. Y el niño Jesús, en cada uno de sus corazones, haya dejado esa paz y esa alegría. Y hoy en día especial les invito a que preparen en sus hogares el altar. La imagen de la Sagrada Familia, que nos acompañará en todo este caminar de nuestras vidas. Como cada domingo tenemos presente en nuestro altar la palabra de Dios para tener ese diálogo íntimo con Jesús. También tenemos el sirio y las flores para honrar nuestro altar. Y el sirio encendido que simboliza a Cristo presente en este momento. También ayer conmemoramos a San Esteban, primer mártir que dio su vida para evangelizar la palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestro encuentro con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración a auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia Nazaret, que nunca más allá en las familias episodios de violencia, de razón y división. Que quien haya sido herido, escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y reciban nuestra súplica. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Olga, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Pero antes tenemos que acordarnos lo que hablamos, lo que nos comprometimos la semana pasada. Era para vivir ese nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Diferentes actividades que las chicas, que los invitados, que los jóvenes y las familias se habían comprometido en nuestra comunidad a celebrar, a esperar, a realizar acciones concretas. ¿Será que les fue difícil? ¿Será que hicieron? ¿O solamente fuimos a celebrar en familia, nos fuimos de viaje? Que está bien, porque esa es la fiesta, esa es la manera de alabar al niño Jesús, ¿verdad? En familia, en comunión. Pueden enviar sus comentarios, sus experiencias, cómo pasaron la Navidad, qué hicieron en la fiesta, al número de teléfono que figura en pantalla, 0981-316-230. Hoy también, Isabel, es un día muy especial porque conmemoramos a la Sagrada Familia. Estamos de fiesta patronal en la Parroquia Santa Catalina, especialmente en el Centro 8. Como les dije, nos acompaña la Sagrada Familia también el día de hoy, que estamos de fiesta patronal. Sí, siempre en la comunidad decimos, qué difícil este año, qué larga nuestra catequesis. Pero, ¿para qué era? Nos estaba educando, nos estaba enseñando a resistir la fe como la Sagrada Familia. Contra viento y marea, María le tuvo a Jesús en un pequeño pesebre y se celebra el último domingo del año. Gracias, Olga, por recordarnos. Bueno, en este momento vamos a ver algunos videos de experiencia. Ciertos amigos de la comunidad quieren expresar cómo les fue este año, cuentan qué les gustó, les es difícil manifestar a Jesús, ¿será que la sociedad sigue esperando o creyendo en Él? Entonces, vamos a ver unos videos de nuestros amigos y también una pequeña reflexión de Martín Valverde, una canción reflexiva. Vamos a los videos. Hola, yo soy Milagros Recalde del Área de Confirmación. Jesús dio la vida en la cruz por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Me enseñó a darle valor a lo que tengo al lado mío, tener fe y esperanza. Las enseñanzas que me dejó este 2020, este año diferente para todos, es que los cambios son buenos, que los cambios son necesarios, que necesitamos también de creatividad. Los catequistas tenemos que ser más creativos, que tenemos que tener siempre buen humor, alegría, fe en Dios y oración. Jesús para mí es un ideal a seguir, es un amigo a quien vos podés contarle todos tus problemas. Es alguien que guía mis pasos también, en mi día a día. Lo percibo en mi vida cotidiana y lo encuentro en el próximo momento citado, en la terminada de los niños, en su propia creación, cuando amanezco en un nuevo día. Ten calma contigo mismo y mira a dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormentas es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tú tienes la llave Abres o cerrarás Ten calma que es tu vida la que en juego está Y a otros no culpes por tu mediocridad Si alguien te ha fallado es bueno recordar Que también tú lo has hecho basta de llorar Tú eres valioso lo creas o no Pero el amor no es amor sino un causo dolor Al igual que el oro por el fuego hay que pasar Purificarlo todo y lo mejor de ti lograr Y aunque hoy se llore se sanará Solo aquel que ha perdido sabe también ganar Mira adelante sin ver atrás Vive cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tú tienes la llave Abres o cerrarás Tú tienes la llave Abres o cerrarás Pero ten calma Pero ten calma Pero ten calma Bueno en este momento para iluminar esta situación Todas las experiencias que pudimos haber pasado en nuestras familias Las enfermedades, las dificultades laborales Las dificultades en las catequesis que fue difícil llevar adelante A nivel virtual o a nivel presencial Entonces nuestras amigas invitadas van a iluminar este encuentro con la lectura de hoy Señor abre mi mente y mi corazón para acoger tu palabra Amén Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés Para la purificación Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas o de pichones de paloma Como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso Y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor Conducido por el mismo Espíritu Fue al templo Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño Para cumplir con él Prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y alabó a Dios Diciendo Ahora Señor Puedes dejar que tu servidor muera en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto la salvación Que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas Y gloria a tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados por lo que oían decir de él Simeón Después de bendecirlos Dijo a María La madre Este niño será causa de caída Y de elevación para muchos en Israel Será signo de contradicción Ti misma Una espada Te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente Los pensamientos íntimos de muchos Estaba también allí Una profetisa llamada Ana Hija de Fanuel De la familia de Acer Mujer ya entrada en años Que casada en su juventud Había vivido siete años con su marido Desde entonces Había permanecido viuda Y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo Sirviendo a Dios Noche y día Con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento Y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño A todos los que esperaban La redención de Jerusalén Después de cumplir Todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret En Galilea El niño iba creciendo Y se fortalecía Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Ahora nos vamos A un pequeño coro Bueno en este momento Vamos a profundizar un poquitito La lectura de nuestro encuentro Y vamos a valernos De algunas preguntitas Para nuestras invitadas ¿Quiénes son los personajes De la lectura? ¿Y qué mensaje Nos deja el Evangelio de Lucas En esta presentación Del niño Jesús En el templo? Primeramente los personajes Son Simeón La Sagrada Familia Y Ana Que era la profetisa El mensaje que nos deja Es que la Sagrada Familia Primeramente Va y presenta a su hijo A Dios Y lo consagran Como estaba escrito En la ley de Moisés O sea que fueron A cumplir la ley Luego el otro punto Que yo encuentro Muy importante también Es que Simeón y Ana A pesar de su vejez Ellos seguían esperando La venida del Señor Con mucha alegría Y esperanza Y lo cual los invita También a nosotros A que sepamos Descubrir la venida Del Señor En nuestras vidas Que seamos conscientes Y tengamos en cuenta Ese detalle Que el Señor Llega a nuestras vidas Y nosotros tenemos Que aceptar su venida Muchas gracias Fátima Y Fabiola ¿Le acepta la sociedad De hoy A ese niño Jesús? ¿Le aceptas vos Como luz Y salvación? Yo si la acepto A Jesús Y las personas Que conozco También la acepta Porque gracias a él Estamos vivos Y con salud Pasamos Y seguimos pasando Un año muy difícil Y hay que tener fe Porque todo esto Va a pasar Así mismo Fabiola ¿Será que todos Estamos conscientes Que en la vida Hay normas Reglas Que tenemos que cumplir Como sociedad Como familia Y lo hizo La Sagrada Familia Olga ¿Verdad? Así mismo Isabel Y así como Estaban diciendo También En este momento Que Jesús nació En nosotros Y nos llenó de luz Tratar de no Tu joven Que estás en tu casa Llenar de las cosas Del mundo Y apagar esa luz Que está en nuestros corazones Porque así como Jesús se fue Y se presentó Y Simeón Vio Que era esa luz Y que era el Salvador Que venía Así también En nuestra vida Está ese Salvador Y depende De cada uno De nosotros Para que Esa luz Crezca Y dé frutos Y tratar De no Así como este año Fue tan difícil De las dificultades Que tuvimos en la vida De no perder Esa esperanza Y esa fe Y llenarnos De tinieblas Y también El mensaje Que nos deja En esta etapa De evaluación De cómo nos fue El 2020 A nivel de catequesis María José Jesús Nos enseña Que a pesar De haber tenido Dificultades Tan difíciles Ellos también En su época Tienen esa alegría Esa aceptación Como dijeron Nuestras chicas Y el mensaje Que nos dejaba Martín Valverde En la canción Con calma No apresurarnos Porque ahora Que pasó la Navidad Y está próximo El Año Nuevo Todo el mundo Está apurado Y qué nos dice Esperanza Alegría Tenemos que tener Por un año Nuevo Que se inicia En unos días Y que estamos Vivos ¿Verdad? Tenemos algunos Digamos Compromisos Desafíos Especiales Que nuestros Amigos de la comunidad Quieren También plasmar En este encuentro Y podemos ver ¿Verdad? Vamos a los videos Jesús es aquel Que murió Por nuestros pecados Podemos percibirlo En el día a día En cosas Razones Objetivos Que le pedimos Y si tenemos fe Se cumple Entonces ahí Podemos percibirle A Jesús Podemos encontrarlo En nuestro corazón O en el momento De hacer una oración Esa es la manera Más sencilla De poder encontrarnos Con Él Yo me comprometo Más como cristiano A acercarnos A la iglesia A participar más De las misas De las actividades Este año Porque debido a los problemas De la pandemia Y todo eso Y yo también Tengo que recordar A mi familia Por un lado Decidí Separarme un poco más Y ya participar En los encuentros Y en las misas Pero de forma física Sería Algo mucho mejor Jesús Nos invita A la buena noticia De la iglesia Nos dice Que de nuestro bautismo Somos con Cristo La gran luz Que ha de iluminar Por doquier Entró en nuestros corazones Y sacó toda oscuridad La ley de Dios Es sembrar Y cuidar En quienes están Bajo nuestra protección Con quienes convivimos Y en nosotros mismos Como con amor Misericordia Humildad Con cruencia Los buenos valores Actitudes Y acciones En la vida El Señor Jesús Nos ayuda A cumplir su ley Y a reconocerlo Constantemente En cada uno De nuestros hermanos En todo lo que nos rodea Que llevemos Y recibamos paz Con Él En el camino Y la salvación Y aquí el hogar En el pesebre El único Hogar verdadero Que debemos emular Gracias Olga Así como nuestras Amigas de la comunidad Dieron su desafío Su compromiso Nuestras invitadas también Y yo me quiero comprometer En este nuevo año A seguir participando En las actividades De la iglesia Pero con más entusiasmo Y más ánimo Porque a causa de la pandemia No podíamos asistir mucho Entonces espero que el año Que viene Ya pueda cumplir Con mi compromiso Yo me he comprometido A aumentar mi fe Y ayudar a mi comunidad En lo que pueda Sobre todo Que la catequesis continúa No tenemos vacaciones Podemos encontrarnos Hablar Hacer festejos Como cualquier persona Normal Pero tenerle siempre presente A la Sagrada Familia También porque Es nuestra patrona De nuestra capilla De la Parroquia Santa Catalina De Siena Bueno Como cierre De este encuentro Queremos hacerlo De forma particular Festiva Queremos compartir Con ustedes Una música Muy tradicional La música Que siempre escuchamos En familia Faltan cinco Para las doce Pero también Compartiendo Con las invitadas Una bebida Muy particular Y muy nuestra El clérico Bueno Bueno Vamos a seguir Y vamos a Festejar A recibir con alegría El 2021 Porque esa es la idea A pesar De los inconvenientes En las catequesis En nuestro trabajo En la familia Bueno Igual tenemos que tener Ese espíritu De fiesta Como lo tenía Jesús Como lo tenía la familia Y acá Nuestro amigo Emilio Nos trae La bebida Que les dije Vamos a compartir Con las amigas Con él también El famoso Clérico Para brindar Que Jesús Siempre estuvo Con nosotros Y gracias a él Seguimos En camino Y seguimos Con alegría Olga Para vos Espera Que Emilio También felicitar A los jóvenes Porque siempre Estuvieron con nosotros No se desanimaron Y dijeron Sí De manera virtual Para seguir las catequesis En este año Que fue un gran desafío Para nosotros En todo este año Y logramos Gracias a quién Gracias a Jesús Mamá María Así como familia Como una gran familia Que recordamos hoy La Sagrada Familia Y sobre todo Agradecer Al canal Noticias Paraguay A la Fundación Santa Librada Y al Departamento De la Alquidiócesis De Asunción DAPAC Feliz 2021 Que podamos Experimentar Un nuevo año Con más fuerza Y sobre todo Sobrellevando Cualquier Cualquier dificultad El año El año va a terminar Salud 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 Yo voy corriendo A mi casa Abrazar A mi mamá Faltan cinco Para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo A mi casa Abrazar A mi mamá Feliz Navidad a todos. Soy María Elena y le damos la bienvenida en este programa especial de Iniciación a la Vida Cristiana para Adultos. Hoy tenemos muchos motivos para estar alegres. Verá Beatriz Ibero. Así es. Así mismo María Elena, seguimos felices, con fe y esperanza en este tiempo de Navidad. Yo soy Verónica y damos gracias a Dios porque vino al mundo para salvarnos. Este domingo también es muy especial porque estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Hola Betty. Hola. Bueno, hola. Yo soy Beatriz y estamos a lo largo de este tiempo de Navidad en que vamos a ir celebrando diferentes fiestas muy importantes para nosotros los católicos. Por ejemplo, la fiesta que hoy mencionó Verónica, la Sagrada Familia. Luego, mañana, los Santos Inocentes. El 1 de enero, la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El 3 de enero, la Epifanía del Señor y el domingo 10 de enero, la fiesta del bautismo del Señor. Día en que cerramos este tiempo de Navidad. Entonces, Navidad no es solamente el 25 de diciembre. Es un tiempo de aproximadamente un poco más de 15 días y es un tiempo maravilloso para estar pensando, fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza. Un tiempo en el cual meditamos la encarnación del Señor, el regalo más grande que Dios nos da. Él se hace presente en este mundo para hablarnos, mostrarnos su amor. Navidad es el tiempo del amor de Dios hacia nosotros. Tenemos que estar siempre felices, contentos, con esperanza, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Hoy también nos acompañan Belén y Fernando. Con ellos comenzamos este encuentro cantando y pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Porque solos no podemos ser eso que Dios anhela de nosotros. Ven Espíritu, ven Espíritu, solo ya no puedo más, solo ya no puedo más, solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, solo ya no puedo más, solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, solo ya no puedo más, solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Y con esta hermosa canción, con este clamor al Espíritu Santo, vamos a iniciar nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre lleno de amor y de misericordia En este día queremos darte gracias por tu amor infinito Por haber enviado a tu Hijo Jesucristo Por mantener viva nuestra esperanza Queremos darte gracias también por el don de nuestras familias Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo Que nos ilumine para descubrir tu presencia viva en nosotros y entre nosotros Que encienda nuestra voluntad con el fuego del amor Que nos fortalezca para seguir sus inspiraciones Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Y a María, la esposa del Espíritu Santo Le pedimos su intercesión Para que ella nos ayude a guardar todo en nuestros corazones Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita, Amén Sagrada Familia de Nazaret Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Muy lindo, Vero Hoy queremos compartir con ustedes la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 21 Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente para acoger tu palabra Amén Como elegidos de Dios, sus santos y amados Revístanse de sentimientos de profunda compasión Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia Sopórtense los unos a los otros Y perdónense mutuamente Siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro El Señor los ha perdonado Hagan ustedes lo mismo Sobre todo, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección Que la paz de Cristo reine en sus corazones Esa paz a la que han sido llamados Porque formamos un solo cuerpo Y vivan en la acción de gracias Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza Instruyanse en la verdadera sabiduría Corrigiéndose los unos a los otros Canten a Dios con gratitud y de todo corazón Salmos, himnos y cantos inspirados Todo lo que puedan decir o realizar Háganlo Siempre en el nombre del Señor Jesús Dando gracias por Él a Dios Padre Mujeres Respeten a su marido Como corresponde a los discípulos del Señor Maridos Amen a su mujer Y no la amarguen la vida Hijos Obedezcan a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres No exasperen a sus hijos Para que ellos no se sientan desanimados Palabra de Dios Te alabamos Señor Y en este 2020 Como nunca antes En nuestra época Experimentamos Sufrimientos Dolores Por esto y con motivo De la fiesta de la Sagrada Familia Que hoy celebramos Queremos plantearnos Dos interrogantes Ante las situaciones De incertidumbre ¿Qué hizo María? ¿Y qué hizo José? Betty, María Elena ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la Santísima Virgen Es un modelo indiscutible Para nuestra vida de fe Por su confianza absoluta en Dios Por su disponibilidad A la palabra de Dios A pesar de las situaciones Que no entendía No es que todo Todo fue Claro Sencillo Y fácil Ella también dio su sí Lanzándose A una especie de vacío Que a veces nosotros También tenemos que dar Porque eso es la fe Mirándole a ella Podemos avanzar Por el camino De la fe y la esperanza Ella es nuestra auxiliadora Miremos cada detalle De su vida Dialoguemos con ella Pidamos su intercesión Para poder caminar Para mí eso es lo más importante San José también es modelo No solo para los padres Sino para toda la iglesia Y con justa razón El Papa Francisco Declaró el 2021 Como el año de San José Y el lema resume El modelo de virtud Que nos ofrece San José Un padre en la ternura En la obediencia Y en la acogida Tanto María como José Nos enseña Que debemos confiar en Dios Y rezar siempre Tanto en los momentos felices En los momentos de angustia De tristeza En todo momento Recemosle al Señor San José Así es San José también es patrono De la iglesia Entonces Y podemos tenerle Una devoción especial En nuestras casas Bueno Como estamos celebrando La Sagrada Familia Todas las familias Están celebradas hoy Y Belén y Fernando Nos prepararon Un tema especial Para poder agasajar A las familias Darse cuenta Y comprender Que los mejores amigos Son aquellos que están En casa Esperando por ti Cree que en los momentos Más difíciles de la vida Siempre estarán cerca Porque solo saben Porque solo saben amarte Porque solo saben amarte Y si por si acaso El dolor llega A tu lado van a estar Para recibirte y apoyar Porque no hay nada Como el hogar Tu familia Tu familia Vuelve a ella Tu familia Te ama y te espera Para tu lado siempre está Tu familia Tu familia A veces Muchas piedras surgen En el camino Más en casa Alguien feliz Te espera Para amarte No, no dejes Que la angustia Anuble tu visión Que un deseo Engañe tu corazón Solo Dios No es ilusión Y si por si acaso El dolor llega A tu lado van a estar Para recibirte y amparar Porque no hay nada Porque no hay nada Como el hogar Tu familia Vuelve a ella Tu familia Te ama y te espera Para tu lado siempre está Tu familia Vuelve a ella Tu familia Tu familia Te ama y te espera Para tu lado siempre está Tu familia Tu familia Que hermoso tema La familia Es el plan de Dios Para amarte Y esperarte Si estás en una situación Con tu familia En la que necesitas Pedir perdón O perdonar Pedile al Espíritu Santo Que ilumine tu mente Y tu corazón Porque Él hace nuevas Todas las cosas Y luego del corte Vamos a dar Gracias a Dios Por todos los dones Que recibimos Durante este año Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Estamos en un programa especial De iniciación a la vida cristiana Para adultos Hoy el tema es Gracias por ser mi familia Y al hablar de la familia Nos referimos A nuestras familias de sangre A nuestras familias espirituales Que es la iglesia Antes del corte Escuchamos la carta de San Pablo A los colosenses Vero y Beatriz ¿Pueden recordarnos un poco Los puntos más resaltantes De esta hermosa Palabra del Señor? Claro que sí María Elena La primera parte de la lectura Nos habla del comportamiento De los cristianos Entre sí En la comunidad Lo que se pide Para la comunidad cristiana Misericordia Bondad Humildad Mansedumbre Paciencia Son valores Que deben ser La constante De los que hemos sido Llamados A ser cristianos Y el segundo momento Habla de cómo tenemos Que relacionarnos De nuestra familia Con papá Mamá Hijos Esposos Es como un código familiar Pero es muy importante Recordar que la misericordia La bondad La humildad La mansedumbre Y la paciencia No son necesariamente Solo de las familias cristianas Es un don para toda Toda familia Y tomando como ejemplo A la sagrada familia Nosotros Cada uno Dentro de su rol En la familia Puede aprender a ser Mejor padre Mejor madre Mejor hijo Mejor tío Todo lo que Nosotros En nuestro ambiente familiar Desarrollamos Como rol familiar Así mismo Beatriz Ibero Y en estos momentos Justamente Que están muy en tela De juicio Lo que es La familia Y en los momentos Debemos procurar Educar a nuestros hijos Con todos los valores A ejemplo De San José Que San José Es el ejemplo De todo hombre Padre, hijo Me quedé un poco Justamente Lo que decía Fernando Cuando estaba cantando Lo que es la familia Que la familia Siempre Nos espera Quiero compartir Un poquito Con ustedes Justamente porque En esta navidad Yo no sé Si mi familia Me espera Porque justamente A raíz de este Bendito Vamos a decir Virus Mi esposo Se fue En la presencia Del Señor Entonces Yo digo Que el pilar De mi familia No me espera Pero yo sé Que ustedes Son mi familia Así es María Elena Ese es el gran Consuelo Que tenemos En la iglesia Todos somos familia Y también La certeza De la vida eterna Nos hace darnos cuenta De que Los seres queridos Que partieron Por la pandemia O por otra situación En este año También nos esperan Nos esperan Y nosotros Podemos darles Un regalo Maravilloso Rezar Por nuestros difuntos Es el mejor regalo Que podemos darles Ahora Rezar Tener esperanza Saber que el Señor Con su muerte Y resurrección Nos dio Esa gran verdad Que desconocíamos Antes el mundo No sabía Que pasaba Después de la muerte Con Jesucristo Tenemos la certeza De que existe Una vida Una vida eterna Y es muy importante Entender algo La vida eterna Es con Dios O sin Dios Todos queremos Estar con Dios Y para poder estar En presencia O en compañía De nuestros seres queridos Sigamos rezando Intensamente Ese también es Un gran regalo De Navidad Que podemos hacer Crecer en sabiduría En estatura Y gracia de Dios Es también El otro gran regalo Que pedimos al Señor Para todos los jóvenes Y niños Que acompañan Que forman parte De nuestras familias La responsabilidad De los adultos Es ese Entregarle a los niños Y jóvenes la fe Y ayudarles a crecer Así es Y ahora vamos a rezar Juntos La oración A la Sagrada Familia Del Papa Francisco Jesús María Y José En ustedes Contemplamos El esplendor Del verdadero amor A ustedes Confiados Nos dirigimos Santa familia De Nazaret Haz también De nuestras familias Lugar de comunión Y sináculo De oración Auténticas Escuelas Del Evangelio Y pequeñas Iglesias Domésticas Santa familia De Nazaret Que nunca haya En las familias Episodios De violencia De cerrazón Y división Que en quien Haya sido herido Y escandalizado Sea pronto Consolado Y curado Santa familia De Nazaret Haz tomar Conciencia A todos Del carácter Sagrado E inviolable De la familia De su belleza En el proyecto De Dios Jesús María Y José Escuchen Reciban Nuestra súplica Amén Bueno También Te vamos a recordar Unas palabras Muy conocidas De San Pablo Que nos repite Siempre En la palabra De Dios Y es Estén siempre Alegres Oren sin cesar Y den gracias A Dios En toda ocasión Estén siempre Alegres No nos dice Estén siempre alegres Cuando va Todo bien También en los momentos Difíciles Cuando no entendemos Tenemos que buscar La esperanza La alegría Que viene de Dios No es la alegría De saltar De gritar De festejar Sino una alegría Interior Que no nos hace perder La esperanza Eso es muy importante San Agustín Que es el santo amigo Predilecto de Vero También nos recuerda Que el que canta Ora dos veces Te invitamos A unirte En este momento De oración Cantando Para dar gracias Al Señor Por todas las situaciones De don Que hemos recibido Este año También por esas situaciones Que no entendemos Fernando y Belén Les escuchamos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Por tu bondad Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Señor Señor Dios poderoso Dios de victoria Te alabamos Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor, por tu bondad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Señor, te alabamos, Señor. Y con esta oración, con esta canción hecha oración, iniciamos nuestro momento de alabanza y acción de gracias. Yo te invito a vos que estás en tu casa, a que puedas cerrar los ojos y contemplar y recordar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida para darle gracias. Señor, tú eres grande y rico en misericordia. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Y con tu mano blandísima y misericordiosísima, derrama sobre nosotros tu perdón y tu auxilio. Te damos gracias porque tocas nuestros corazones. Te damos gracias porque nos das la vida y has acogido nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, por tu presencia, que sana nuestras heridas y que sacia nuestros corazones. Queremos darte gracias por nuestras familias, por aquellos que están entre nosotros y por aquellos que han partido. Gracias, Señor, por el pan de cada día, por las oportunidades de amar, de servir, de trabajar. Gracias por la solidaridad de aquellos que han compartido con nosotros una cena, una sonrisa o una palabra de aliento. Cuántas maravillas has realizado en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y ahora les invito a nuestros hermanos presentes a que alaben y den gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque te animas a nacer siempre en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana, como dice en el libro de las Lamentaciones. Gracias, Señor, porque a pesar de tanto dolor, tú puedes brillar, Señor. Gracias por aquello malo también que nos ha pasado, porque nos lleva a buscarte con más fe. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos quitas. Te alabamos, te bendecimos por eso y porque solo tú eres bueno para fijarte en nuestra pequeñez, en nuestros pecados, en nuestra sencillez, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo te alabo, te doy gracias, Señor, por la vida de Verónica, de María Elena, de Belén y Fernando. Te doy gracias por la vida de los que están detrás de cámaras, haciendo llegar tu mensaje. Te doy gracias por la vida de mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Te doy gracias por regalarme el don de la fe. Te doy gracias por la vida que me das. Te doy gracias por tantos dones que van llenando mi vida y me van haciendo agradable a tus ojos. Gracias, Señor. Todo lo bueno que soy viene de ti. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Padre, por haberme mostrado esta oscuridad tan terrible, pero gracias a esta oscuridad te he conocido, he conocido, Señor. Tu rostro, tu amor, tu misericordia, tu sabiduría. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Te agradezco, Padre, por la vida de mi familia y familiares. Amén. Amén. Luego de agradecer a Dios, agradecemos a Noticias Paraguay y al equipo de producción que nos acompaña y nos recibe siempre con tanto cariño en su casa. A la Fundación Santa Librada por hacer posible este espacio y al Departamento de Arquidiocesano Pastoral Catequética de APAD por el apoyo. Gracias. Bueno, queremos recordarles que el 2021 también nos espera con más encuentros de IBC para adultos. Por favor, no se pierdan los encuentros todos los domingos a las 12 y 30 en el 2021. Y si Dios permite, nos volveremos a encontrar como equipo en el 2021 también con ustedes. Mientras tanto, bendecido 2021 para todos. Y vamos a seguir escuchando a Belén y a Fernando con este regalo para la familia. Belén y a Fernando con este regalo para la familia. siempre estarán, siempre estarán, siempre estarán bien cerca.